Insiste ir a Racing con Gonzalo Piovi, sigue Piovi, viene el centro, el pase de Miranda adentro y está, gol, Auche, gol, gol de Racing, gol de la Academia, gol de Gaby Auche, endemoniado, el equipo de Gago ya pasa al frente casi 12 minutos del primer tiempo y gana Racing, 1 a 0.